Sí, la verdad estoy muy feliz con mi rendimiento, creo que este torneo he dado un paso adelante de la mano de mis compañeros, de la mano del entrenador, de su cuerpo técnico, creo que han sido muy importantes para mí, tanto como la afición. Y sí, estoy disfrutando mucho en la cancha, me gusta el estilo de juego, me siento bien ayudando al equipo y bueno, estoy feliz de estar aquí. Pues la verdad que ahorita estoy pensando en Tigres, solo estoy enfocado en Tigres, creo que desde que llegué acá esa ha sido mi meta, esa ha sido mi filosofía, es un equipo que me regresó la sonrisa, que me ha dado muchas cosas, disfrutar el fútbol de nuevo también. Y lo que dices de André, pues es un jugador histórico para nosotros, es un gran compañero que le ha dado mucho a esta institución, a nosotros también nos aporta tanto dentro como fuera de la cancha y si está él o está Nico, la verdad que estamos felices, los dos son delanteros que han demostrado que son muy importantes para nosotros y el equipo los quiere mucho. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que mi principal característica es ser un jugador ofensivo, pero sin duda alguna he incorporado también el trabajo a la defensiva y la verdad que me ha gustado mucho, me siento muy cómodo, es algo que también le ayuda al equipo y bueno, también como jugador eso te da más variantes, te puede ayudar a desempeñar otras funciones que a lo mejor en otro momento no lo hacía, pero de la mano de este cuerpo técnico he aprendido muchísimas cosas y también con mis compañeros que todo lo hacen mucho más fácil y jugando en este equipo yo creo que siempre es cómodo en cualquier posición.